Este hombre estaría implicado en un caso de abuso sexual en el municipio de Arjona De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor sexual aprovechó la soledad de la zona y contra la voluntad de su víctima, la arrastró hasta una zona boscosa y entre golpes abusó sexualmente de ella No contento con esto y el contexto del agresor tratar de tener una agresión sexual Intentó quitarle la vida también La mujer lo forcejeando logró escapar de él, salió del sitio, alertó a una patrulla de la policía que se encontraba en el cuadrante Inmediatamente estos tienen una reacción policial y logran la captura de este sujeto Entre tanto, en el municipio de Monpox, la policía logró materializar la captura de un hombre de 30 años de edad quien sería el responsable de acabar con la vida de su propio tío cuando discutían por una herencia En caso de intolerancia, a través de las investigaciones que se adelantaron con Fiscalía General de la Nación durante un año estos investigadores lograron recolectar todas las pruebas y entrevistas logrando la captura por orden judicial de este sujeto en esta última semana en las aplicaciones del plan que hemos tenido Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación Durante la aplicación de la estrategia del plan de choque 360, la policía de Bolívar ha materializado la captura de 30 personas por diferentes delitos